Benidorm recurre desde hoy al talento global para definir el diseño de la nueva imagen que proyectará el sector turístico internacional. De esta manera, la Fundación Visit Benidorm apuesta por una nueva etapa para reforzar el carácter internacional de la ciudad, consolidar el carácter chic and chic del destino y su prestigio turístico internacional. Asimismo, la ciudad se abre de forma pionera en el sector turístico español, al ámbito creativo global para afrontar la nueva etapa que emprende con este concurso, denominado con la etiqueta Benidorm by Talens. Parecía de alguna forma necesario pasar de un logo que de alguna forma está enfocado en términos de imagen a vender todo a un logo como destino turístico para Benidorm que estuviera más enfocado en ese concepto de playas urbanas. Las marcas no elitistas, las marcas más populares en los años recientes han hecho una evolución hacia lo que nosotros hemos dado en llamar el chip and chic, es decir, marcas a precios muy asequibles pero con unos conceptos estéticos casi similares a marcas exclusivas. El comidor tiene que estar en la tendencia, en la innovación y en la modernidad y con la aportación de tanto arte que pueda venir de la mano de esta comunidad para lo que representa nuestra imagen. Nuestra imagen que, como ya sugería en ese estudio de reposicionamiento Raúl, pues que pueda estar vinculada con lo que es nuestro producto estrella, nuestra gallina de los huevos de oro, nuestro sol y playa. El elemento inspirador para los más de 3.000 creativos de 40 países a los que inicialmente se abre el concurso que comienza hoy, finaliza el próximo 23 de febrero pasando por el reto de renovar la imagen de la ciudad bajo el concepto de una playa urbana de referencia para el sector.